hola qué tal amigos bienvenido a ofertas geniales el día de hoy te voy a mostrar las mejores laptops gaming que tú puedes comprar por menos de 800 a mil dólares que puedes tú adquirir este año recuerda que muchas veces hay ofertas en lo que son las navidades en lo que es el black friday etcétera y puedes conseguir incluso a promociones que te la pueden dar a un precio mucho menor y ofertas especiales así que sin más preámbulo comenzamos en el puesto número uno tenemos la acer predator sus principales características son las siguientes tiene un procesador intel core i7 de sexta generación el cual es uno de los más rápidos a la fecha así que ten por seguro que estás ante una laptop bastante rápido y además va a procesar toda la información muy rápido ya que lo que son los procesadores intel tiene muy buena capacidad de ejecutar los programas de manera muy rápida así que créeme que va a valer la pena cada peso que tú inviertas en esta laptop también incluye lo que son 16 gigas de memoria ram este tipo de memoria que tiene es ddr4 con posibilidad de que la puedas expandir a 32 gigas sale así que si te gusta mucho más velocidad créeme que puedes comprar en cualquier tienda en línea una memoria ram de 32 digas créeme que tendrás un equipo mucho más potente también otra característica es que tiene 256 gigas de disco duro con la tecnología ssd recordemos que esta tecnología es la más rápida del mercado ya que te permite acceder a la información mucho más rápido sale si necesitas más espacio puedes comprarle un disco duro también de lo que es un terabyte pues lamentablemente 256 gigas de disco duro no es mucho si lo vas a utilizar solamente para instalarle juegos créeme que no es mucho pero ofrece la posibilidad de que tú puedas comprar un disco duro más grande con más capacidad y de esta manera ya puedas tener acceso a instalarle mucho más juegos sale seguimos con la siguiente característica tienen lo que es una tarjeta de vídeo nvidia geforce gtx con 6 gigas de ram estos este espacio es dedicado es decir que no viene integrado si en dado caso tú quisieras cambiarla la puedes sacar y poner otra eso es lo bueno de que sea dedicado y créeme que está excelente también quiere decir que esta tarjeta es mucho es compatible con la mayoría de juegos y créeme que 6 gigas de ram en lo que es la tarjeta de vídeo está demasiado bien ya que todos los juegos van a poder ejecutarse sin ningún problema también incluye lo que es una pantalla de 15 puntos 7 pulgadas lo que es ideal también para que pueda ser transportada a cualquier parte en cualquier lugar que tú puedas jugar sin ningún problema me parece excelente la pantalla de 15 pulgadas también otra característica es que tiene una duración de la batería de hasta 7 horas también hay que aclarar que depende mucho del uso si tú no la usas mucho obviamente te va a durar mucho más la batería sale pero tiene una duración mínimo de 7 horas y también trae instalado lo que es el windows 10 este sistema operativo que ya te lo trae instalado y ya puedes utilizar la laptop desde el primer día recuerda que todo todos los detalles te los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que tú puedas ir a ver más a detalle cada una de las características y puedas checar también si hay alguna promoción exclusiva sale en el puesto número 2 tenemos la lenovo y de apat l 340 sus principales características son las siguientes tiene lo que es un procesador intel core i5 de novena generación también son uno de los más rápidos a la fecha ya que tienen buen procesamiento y además son muy rápidos también tenemos lo que es una tarjeta gráfica dedicada nvidia geforce gtx 1650 sale también tiene lo que son 8 gigas de memoria ram con posibilidad de que tú lo puedas expandir hasta 16 gigas cuenta con lo que es una pantalla de 15.6 pulgadas y además tiene una retro iluminación led para todas aquellas personas que les gusta lo que son las luces creenme que está muy padre que tenga lo que es la retro iluminación led y también tiene lo que es un disco duro de un terabyte este tiene lo que es la tecnología hdd que quizás no es tan rápida como la tecnología anterior que es ssd pero créeme que también es muy buena sale un disco duro de un tera me parece también buen espacio para que puedas instalar todos tus juegos favoritos y tenemos lo que es la duración de la batería de hasta ocho horas recuerda que lo que es la duración de la batería depende del gusto que tú le puedas dar pero te aseguro que como mínimo te va a durar ocho horas también incluye lo que es el sistema operativo windows 10 ya instalado quiere decir que cuando tú la compres la vas a poder utilizar sin ningún problema y vas a poder instalar tus juegos favoritos y créeme que vas a tener gran compatibilidad con muchos juegos actuales a la fecha para lo que son laptops te voy a dejar también lo que es la descripción o el enlace para que tú le des clic y puedas ver más características de esta laptop en el puesto número 3 tenemos la asus tuf sus principales características son las siguientes te va a incluir lo que es un procesador intel core i5 de octava generación también te incluye lo que son 8 gigas de memoria ram tipo ddr4 con posibilidad de que puedas expandirlo hasta 32 gigas así que si tú quieres mucho más velocidad créeme que es una muy buena idea que tú puedas expandir hasta 32 gigas con esto te vas a asegurar de que tu computadora o tu laptop siempre esté completamente rápida también incluye lo que es un terabyte de disco duro con la tecnología hdd creo que para para hacer un terabyte de disco duro me parece excelente ya que otras laptops traen menos espacio así que un terabyte te va a servir excelente para instalar bastantes juegos también incluye lo que es una tarjeta gráfica dedicada geforce gtx 1050 esta tarjeta gráfica es de 2 gigas sale así que te va a servir muy bien para ejecutar varios juegos créeme que también es una buena tarjeta más sin embargo si tú quieres actualizarla también lo puedes hacer ya que recuerda que esa tarjeta es dedicada lo cual quiere decir que puedes desinstalar la de tu laptop y si quieres actualizarle a otra tarjeta lo puedes hacer sin ningún problema sale también incluye lo que es una pantalla de 15.6 pulgadas lo que me parece muy bien es una laptop con tamaño normal que puedes llevar a cualquier parte y que puedes jugar en cualquier lugar donde te encuentres sale además es lo que es bastante ligera y también muy delgada sale lo que me parece muy bien ya que muchas veces hay equipos que son muy gruesos y que son muy más difíciles de llevar entonces lo bueno está la top es que es muy delgada y también ligera e incluye lo que es el sistema operativo windows 10 de 64 bits lo que significa que pues desde la primera cuando tú abras y abras esta laptop vas a poder utilizarla así que no vas a tener ningún detalle ya que tiene el sistema operativo instalado también recuerda que te voy a dejar el enlace en la descripción para que tú puedas darle clic y puedas ver más características detalladas y también puedes checar si hay alguna promoción o oferta especial en el último puesto número cuatro tenemos la msi gf 63 ting créeme que msi es una de las mejores marcas en lo que es laptops gamers así que si compras una de estas laptops créeme que estás ante un producto de buena calidad sale de las principales características de esta laptop son las siguientes tiene lo que es un procesador intel core y 5 lo cual está excelente ya que como te comento es un procesador bastante rápido para lo que es cualquier aplicación y también ejecutar cualquier juego sale también trae lo que son 8 gb de memoria ram ddr4 con expa con expansión de hasta 64 gb sale entonces si tú quieres que tu laptop esté mucho más rápida te recomiendo que puedas expandirlo ya que créeme que podrás navegar a una velocidad mucho mucho más rápido también incluye lo que es un disco duro de un terabyte con tecnología hd de lo que es el espacio de almacenamiento me parece excelente excelente ya que con un trabajo podemos guardar varios juegos sale también trae lo que es una tarjeta gráfica dedicada en el viaje force gtx 16 50 de 4 gb lo que me parece excelente para ejecutar casi cualquier juego vas a poder instalarlo sin ningún problema sin ningún error y para que tú puedas jugar excelente sale cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas también trae lo que es el sistema operativo windows 10 listo para para usarse es decir cuando tú la compres se va a llegar a tu casa y la vas a poder a comenzar a utilizar sin ningún problema sin instalarle absolutamente ningún sistema ya que lo trae integrado sale también tiene una duración de la batería de aproximadamente nueve horas recuerda que todo esto depende del uso que tú le des pero te aseguro que como mínimo 9 horas de duración te va a durar lo que es la batería sale recuerda que te voy a dejar el enlace también en la descripción para que tú puedas ir a ver este producto y checar si hay alguna promoción y también cheques las características al detalle sale muchísimas gracias por ver este vídeo y recuerda que puedes suscribirte a este canal ya que voy a estar subiendo constantemente vídeos en donde te voy a mostrar los mejores productos para que te puedas ahorrar dinero y también puedas adquirir promociones o ofertas especiales recuerda que te puedes suscribir a ofertas geniales mucho gusto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!